Pero quienes conocemos el terreno, esas fotos que mandaron del viento y la tierra, sabemos de qué se trata, ¿no, David? Y Ruth y Rufino y Oscar, no sé si ha ido alguna vez para allá. Ah, pero yo creo que Dios quiere obrar a pesar del clima y a pesar de todas las cosas. Cuando hay un problema, es Dios el que se encarga. Y veníamos hablando, ¿se acuerdan ustedes de Hechos 6? La elección de los siete diáconos, como está en algunas versiones. Y la condición esencial para repartir la comida, porque al fin y al cabo no eran más que eso, era estar llenos del Espíritu Santo, de fe, de conocimiento, para servir mesas. ¿Cómo serían los apóstoles de aquel entonces, no? Les dijeron, no tenemos tiempo para esto porque tenemos que ocuparnos de la palabra. Qué tremendo, pensar que hay tantos apóstoles hoy, ¿no? Y lo ponen en la tarjeta de visita, eso es lo peor de todo. Aunque yo tengo una acá guardada de uno que se llama Peter Ramírez y dice pastor supremo. El único pastor supremo que hay en la Biblia es Jesús. Pero este se ve que no le alcanzaba el título de apóstol y se puso pastor supremo. Pero bueno, por algo más aparte, además de las condiciones tan esenciales que son, está lleno del Espíritu Santo, de fe, de conocimiento, etc. Dios sigue llamando y siguen apareciendo voluntades como la que hemos visto estos días, a pesar del mundo y la tierra y la lluvia posterior y todo lo demás. Hoy pude testificar en el lugar donde comemos muchas veces con Aidee, a una chica que es de Chaco. Y ellos también sufrieron. Ella trabaja acá, ¿no? En el restaurante donde nosotros vamos. Y sí, le tienen mucho miedo. Cuando le mostré la del viento, dijo viento norte. Y nomás lo clasificó ella, ¿no? Y sí, efectivamente. Entonces ellos saben de esto. Con nuestro celular hemos mostrado en la parte de Estado muchas de las fotos que ustedes nos han enviado. Ahora paré para poner algunas nuevas después. Gracias por toda esa información. Realmente que estaba un poco retirado del asunto. Pero parece que sin querer acá estoy de nuevo. No sé qué han hecho. No sé qué tienen David y Ruth que te llaman y te enganchan. Y quería ver una cosa que es muy conocida por los creyentes, si quieren lo buscan. Está en Éxodo 3, que es el llamamiento de Moisés. Que dice, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumió. Muchas veces cometemos el error de detenernos en los milagros y no ver las consecuencias. Y sigue el relato porque Moisés, como cualquiera de nosotros, es curioso. Una zarza es como un cardo ruso. No sé si saben lo que es el cardo ruso. O ustedes, los del chorro o el potrillo, saben bien que son yuyo volando con el viento. Yuyo es totalmente seco que le pones apenas una llamita y se arden indefectiblemente. Y esto lo que seguramente tenía Moisés ahí es lo que en otra parte de la Biblia dice, como estamos arrebatados por el viento. ¿Y qué es eso? El cardo ruso que va rodando por el campo y se amontona, bueno, ahora en el siglo XX y XXI se amontona en los alambrados. Antes se amontonaba en los costados de las casas o en los árboles. Y se producían muchos incendios. Y acá se produce el milagro. Y parece que este capítulo 3 fuera el milagro de la zarza ardiente. Y así lo titulan muchas versiones. Y empieza a poner condiciones también. La zarza, vamos a decir así, de donde sale la voz de Dios y llama Moisés, Moisés. Y él responde, eme aquí. Que es el primer paso que uno da cuando quiere servir el Señor. Porque puede decir, no, no estoy aquí. No quiero saber nada. Por más que ardas a arder zarzas sin quemarse, no me vas a enganchar. Y sin embargo, Moisés estaba allí. No era el mejor ánimo el que tenía Moisés. Porque de ser un príncipe de Israel había pasado a ser pastor de ovejas. Que ni siquiera eran de él. Eran de Yetro, su suegro. Que le había hecho alguna que otra trampita también. ¿No? Hay que leer esa historia. Y entonces, Moisés se va de cabeza a ver por qué no se quemaba el yuyo ese. Y entonces, ¿qué pasa? Lo para el Señor. Y le digo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Así que no es solo obedecer al llamado. Sino también entender. Cuando obedecemos al llamado, entramos en un territorio que es santo. Y Dios, lo dice la misma Biblia, es tres veces santo. Santo, santo, santo. Y el lugar que pisamos es santo. Por lo tanto, esto de sacarse y quitarse el calzado de los pies es una maravillosa metáspora porque si tenemos algo sucio en la ropa nuestra son los zapatos, ¿no? Tal vez así que con la pandemia tenemos que echarle el cola hasta la silla de los zapatos. Y el lugar que pisas es santo. Que estamos queriendo obedecer a un llamado y no nos tenemos que olvidar de eso. Que entramos en otro territorio. Es otro lugar. De este mismo mundo. De este mismo mundo. Pero que es santo. Y ese lugar está en el mundo. Que sea la iglesia, sea las reuniones con niños aquí, con repino, o con subina, o con romina, donde sea la paz, el trenquito, el potrillo, el choco. Estamos pisando el terreno santo y tenemos que cuidarnos mucho. Y no perder nunca la conciencia de eso. Pero cuando uno entra en el terreno santo, entra a trabajar, no entra a pasar la vida. Generalmente el trabajo del terreno santo es un trabajo muy árduo. Que hemos sido pastores por muchos años y no encuentro los otros anteojos a tener. Sabemos que no todo son situaciones dulces, sino que muchas veces nos llevamos uno disgusto que ni te cuento. Pero generalmente Dios nos da el beneficio de recordar que han pasado dos años las buenas cosas que nos han pasado. Porque si vivimos de lo que nos pasó y nos fue mal, mejor no recordar, ¿no es cierto? Pero Dios es bueno y mantiene nuestra mente sana con esos recuerdos de cuando nosotros, obedeciendo a este concepto, nos ha ido realmente bien. Así que bueno, empieza un diálogo ahí. Ahí empieza un diálogo. ¿Está? Moisés es amigo de Dios y se encuentra con Dios y Dios le habla desde ahí, desde la zarza ardiente. Y es un maravilloso diálogo ahí a partir del versículo 7. Y dice Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Los exactores son los opresores. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que excluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del perefeo, del ebeo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión, podrían haber puesto exacción otra vez, con que los egipcios los oprimen. Y ahí Moisés ya no caben si de vos están descontentos. Porque dice, pero Dios piensa igual que yo, caramba. Yo que quería librar a este pueblo, Dios dice lo mismo. Dios se da cuenta de las mismas cosas que me doy cuenta yo. Pero deben que lo haga un poco dramatizado, me imagino. La alegría que Moisés habrá tenido, estaría saltando. Estaría saltando. Y si Dios piensa lo mismo que yo, así que Dios va a hacer esto que yo quería hacerlo, va a hacer Dios. ¿No? ¿Quién no se alegraría de eso? Piense ustedes hubieran tenido esa experiencia de decir, bueno, ahora estoy realmente preocupado por educar a los niños de aquella región de lo que sería el departamento de General Mosconi para educar bíblicamente a esos niños. Entonces todos los demás diríamos, ¡qué alegría! El Señor va a educar a los niños. Y Moisés decía, el Señor lo va a librar a mi pueblo. Pero Dios es un gran bromista. En el versículo 10 dice, ven por tanto ahora y te enviaré. Y ahí a Moisés se le acabó. Se le acabó esa alegría donde estaba totalmente de acuerdo con Dios. Y decía, bueno, Dios se dio cuenta, por fin Dios se dio cuenta y va a librar a los israelitas. Sí, los voy a librar, pero ven y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Y empiezan las excusas. Las excusas que todos hemos tenido al comienzo de cualquier obra. Y a él le dice, ¿quién soy yo para que vayan a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Moisés, ¿quién soy yo? ¿Y cuántas veces nosotros podríamos haber dicho ¿quién soy yo para hacer tal o cual cosa? En el pastorado, en la enseñanza, en cualquier parte que Dios, que nosotros notamos la necesidad y creemos que Dios lo va a hacer. Pero la realidad es que sí, Dios lo va a hacer, pero por intermedio de lo suyo, mío, y de lo que está de este lado y de abajo de todo de la pantalla, Dios podría hacer las cosas, pero por alguna razón él ha decidido que somos nosotros los instrucciones. Así que, si usted está de acuerdo con que Dios quiere levantar el nivel de los niños de la región de General Mosconi, sepa que Dios podría hacerlo, no tendría más que mover una mano, pero Dios necesita, quiere, que sus hijos sean los instrumentos por medio de los cuales él obre. Y conocemos el resto de la historia. Entonces, al final se tuvo que hacer cargo y de explicarle no solo a los israelitas, sino a Faraón mismo todas las cosas que pasan. Claro, esto de la zarza ardiente da para estar hablando durante varias, varias, varios domingos, diría un pastón, ¿no? Pero lo importante es esto, estamos de acuerdo con Dios, conocemos las necesidades de los lugares, y no va a haber mesas, ni sillas, ni pupitres si no somos nosotros los que nos movemos en el nombre de Dios, porque somos personas que tenemos, estamos yendo del Espíritu Santo, tenemos conocimiento, tenemos fe y buen testimonio, dice aquel capítulo 6 de Hechos. Así que las condiciones las tenemos, la mano de Dios está lista para moverse, y nosotros somos sus instrumentos, y ahí es donde va a venir la cuestión. Así que los dejo con este pensamiento, yo puedo hacerlo, realmente no nos necesita, pero nos ama, él nos amó primero, y por eso nos usa, y por eso nosotros somos sus hijos. Que Dios nos bendiga en este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estos suscintos que tienen siglos y siglos de existencia, y donde tu palabra no ha variado en el modo de llamar, en el modo de actuar, y en el modo de usar a quienes lo quieren servir. Por eso yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes que quieren servirte, Señor, que solo esperan moverte tu mano para ponerse a hacer las cosas que sabemos que son necesarias. Que Dios nos bendiga, que Dios ilumine a los dirigentes de la fundación, que Dios ilumine a sus ejecutores, tanto en Formosa como en Buenos Aires, como en cualquier otro lado donde hayan visto nuestras fotos y nuestros videos. Gracias, Señor, gracias. Y te seguimos rogando por una familia de misioneros con capacidades de liderazgo deportivo que pueda ir al chorro. Señor, gracias por todo. Le decimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.